Música Nosotros somos los muchachos exguerrilleros Llegamos a un acuerdo de paz con el Estado Venir de la vida armada y llegar a los escenarios de la paz Es otra página muy distinta Somos Remando por la Paz y Caguán Expeditions Un equipo de campesinos y excombatientes de las FARC Que decidimos cambiar los fusiles por remos Y las fronteras de guerra por espacios de paz Usamos el rafting, el ecoturismo y las experiencias de aventura y de memoria histórica Para llevar al mundo entero un profundo mensaje de paz y de reconciliación Nuestra iniciativa nace a raíz del acuerdo de paz en la histórica región del Pato En San Vicente del Caguán, Caquetá Un territorio marcado por su pasado de guerra Pero que hoy transformamos hacia la construcción de paz y el cuidado de la naturaleza Tenemos los cajones del Pato Tenemos senderismo, proyectos productivos También hacemos una obra cultural Compartimos también el espacio abierto a que puedan preguntar Lo que en otro tiempo no podían Conocer esta naturaleza también De manos de descombatientes De gente de la comunidad y de profesionales Queremos transformar los estigmas de nuestra gente y el territorio Abrimos caminos para la reincorporación, el diálogo y las nuevas oportunidades Las experiencias que viene a vivir un viajero Desde el otro lado del conflicto y de la otra orilla El río hacía parte estratégica de este conflicto Cuando hay el proceso, entonces eso comienza a cambiar Adversarios han remado con los otros Y entonces hemos ido en el mismo bote Y gente que estaba en las ciudades Y que ha escuchado muy mal de nosotros Pero que tuvo la curiosidad Vamos a escuchar a ver Y han bajado por el río con nosotros Y hoy en día son amigos nuestros Hemos hecho una buena estrategia Que es ya convertir el rafting no solamente en el turismo Sino en deporte Entonces eso ha hecho que el rafting en San Vicente En el municipio sea mucho más reconocido Hemos podido conocer otros proyectos Las otras empresas, otros guías Pudimos hacer el campeonato nacional aquí en Miravalle En nuestro río Y otros equipos del país pudieron venir y recorrer el río Estos intercambios hacen también que usted aprenda mucho más Y que quiera preservar la naturaleza Nosotros hemos logrado hoy poder llevar este proyecto a cabo Con muchas dificultades Nosotros queríamos ir al río y aprender de rafting Pero nos teníamos una formación técnica A través del rafting Mucha gente pudo conocer de nosotros Y cuando el proceso no es solo turístico Sino también deportivo Que es remando por la paz También nos abrió las puertas para poder viajar Pudimos conocer a Australia Algo que de no haber sido así Hubiese sido muy difícil Nos han dicho No dejen acabar este pedacito que queda de naturaleza Cuando la gente viene y disfruta de este paraíso Entonces uno dice Nos enamoramos cada día más de nuestro territorio Invitar a los que van y nos acompañen Allá también a rimar Que todos unidos rimamos por la paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!